Micelli totalmente renovado, visitanos y encontrar increíbles opciones en pisos flotantes, de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Micelli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Sumba es una actividad grupal donde buscamos que la gente, aparte de hacer su ejercicio diario para su salud y mejorarla, también se despeje muchísimo en la mente. Digamos que se integren como personas y disfruten de lo que están haciendo, la actividad física que están haciendo. Es una actividad física, movimiento, música, ritmos, vamos cambiando, depende del ritmo, depende de lo que van pidiendo los chicos también y las canciones que a nosotros nos van mandando, que es lo que practicamos nosotros para poder darle a ellos. O sea que los alumnos te pueden pedir temas. Exactamente, sí. De moda, no de moda, viejo, los de las primaveras estuvieron a full, así que cumbia, reguetones, todo lo que ellos piden nosotros tratamos de hacerlo. Es para todas las edades, nada más que está dedicado o dividido para especialidades también. También está Zumba Kids, que sería para los pequeñitos, tenés Zumba Gold y tenés también lo que es algo más fuerte, que es Zumba Strong, en donde ahí se trabaja más localizadamente. Lo que vos haces con Zumba Común, cotidianamente, ahí tonificás, que es una actividad ya para la gente que tiene entrenamiento. Y después Gold, si es para edad más pequeña, para la edad más adulta, en donde los movimientos son más pausados y con más cuidado para ellos. Lo podés utilizar para adelgazar sanamente, siempre en grupo, compartiendo, que eso es lo lindo, porque no se dan cuenta de lo que están haciendo, y con una dieta sana. Lo ideal es que no, digamos, hagan nada raro, que no esas dietas de verano donde no como, donde tomo agua, como una galletita, no. Con un nutricionista, si tienen ganas de hacerlo, y si no, aprender a comer, que es lo que nos hace sentirnos sanos por dentro y por fuera, obviamente. Jackie, ¿me invitas a la clase de Zumba? ¡Vente, Mariela, ya arrancate! Apar Hotel, Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-6767.